Mi papá no me ha ayudado, y no es reclamo ni nada, o sea, jamás me dijo, te recomiendo a mi hijo, mi papá me dijo, aquí está el apellido, ¿lo quieres o no? Lo agarras, te abren y te cierran puertas. El reto Cuatro Elementos es uno de los proyectos que más me ha gustado. Sabadaso me impulsó también de vaya forma. En el 2004 ya mi papá me dijo, a ver güey, vente, abre mi show en San Martín Texmelucan. Ahora pues, y ahí fue mi primer show, así que en forma pues. O sea, te subías a contar chistes, o sea, sin ninguna estructura. Sí, claro, nada más para subir y contar chistes y ya, y me aventaba media hora y ya. ¿Y cómo se enteró tu papá que contaba chistes? Pues él siempre lo sabía, siempre sabía que yo en las fiestecillas o así, desde niño yo contaba chistes, o sea, desde niño yo me paraba enfrente de los amigos de mi mamá y a contarles chistes, y me aventaba y me aventaba todos los cassettes de los, de pichines. Me aprendía todos los cassettes de Gozo del Papayazo, güey. Entonces me aprendía, chamacos, entonces yo imitaba todo eso y yo me aprendía en letra. O sea, todo me lo aprendía, entonces me aventaba una hora del cassette, diciéndoselo a los amigos de mi, de mi, de mi mamá. Ok, ok. Entonces, nada más, estás. ¿Y cómo te fue en ese show de tu papá? Me fue bien, ahí fue cuando ya dije, pues, vamos a seguir, a ver hasta dónde llegamos. Y llevo 19 años. De comediante. De comediante. Cuando estás en San Miguel Leyende, te estaba yendo bien, porque te regresaste a México. Porque después de ese concierto ya no había más que hacer. Ok, ok, ok. Ya hiciste lo máximo, ya es como, ¿y ahora qué sigue? Seguir aquí, no, yo ya quiero más. Me motivó mucho el hecho de, de ver que podía entrar a Big Brother, porque hice casting y todo, pero por ser hijo de, no me metieron. Porque eran para gente desconocida. ¿Cuál casting tú hiciste? Y después hice el 2, Big Brother 2. Ok. No el 1. Déjame acordarme, es que el 1 gana Rocío, ¿verdad? Creo que fue, ahí está donde estaba el Rasta y donde estaba... Sí, Diego, la Mapacha, la Negra. La Mapacha, exacto, exacto. El Pato Zambrano. Exactamente. Ese fue el primero. El segundo, creo que entra Ponche de Negri. Ah, creo que fue Ponche de Negri. Sí, fue en ese. Sí, fue en ese. Y no entré porque se enteraron que mi papá era el Tony Ballardi. Ya. Entonces me dijeron, no, pues igual en el VIP. Ahora para entrar al VIP tienes que ser famoso. Chica, tu madre. Entonces ya no entré tampoco. Y entonces empecé a trabajar para salir en tele y en todo ese, tu madre. ¿Qué hiciste para trabajar? O sea, ¿en qué trabajabas? Pues empecé, empecé a hacer comedia en los programas de Ortiz de Pinedo y luego en Teleheat y luego empecé. Empecé y yo era el, este, yo no tenía el Ballardi en ese entonces. ¿Cómo te llamaste? Archie. Archie nada más. Ok. Y entonces mi papá me dijo, ponte el Ballardi, te van a abrir puertas y te van a cerrar puertas. Y al principio yo no veía eso. Ahorita sí lo veo. Ahorita ya la gente ya me conoce más de todo el trabajo que he hecho durante años, porque definitivamente mi papá no me ha ayudado. No es, y no es reclamo ni nada. O sea, jamás me dijo, te recomiendo a mi hijo. Mi papá me dijo, aquí está el apellido. ¿Lo quieres o no? Lo agarras, te abren y te cierran puertas. Y lo que tú te vayas, si tú te abres camino, chingón. Y si no, también. Pues ok. Y me fui abriendo camino yo solito. Solito, solito, tú lo sabes, haciendo shows, este, esto, el otro, te comparan, te dicen, pero a mí me valía madres en aquel entonces. Ahora ya me está costando más trabajo, porque ya la gente ya sabe quién soy. Ahora sí. Algunos dicen, ah, es el hermano de Tony, chinguen a su madre, que me ven tan jodido. Y a mi papá le dicen, ay, no mames, tú eres el menor, ¿no? Y no, pues es que mi papá lo ves y te ve joven. ¿Cuál es el proyecto de televisión en donde más has sentido que te fue bien? Reto Cuatro Elementos, definitivamente, después de muchos años de estar picando piedra, creo que Reto Cuatro Elementos es uno de los proyectos que más me ha gustado y que más me ha apoyado, o sea, más me ha sacado a que la gente me vea, ¿no? Pero Guerra de Chistes definitivamente fue el que me dio a conocer. O sea, sí, Fábrica de Risas con Noticias de Pinedo, pues sabían que era el hijo de, y pues ahí se veía el chavito que estaba como que saliendo y así, pero definitivamente creo que Guerra de Chistes fue el que más me impulsó, que más salí. Y luego Sabadaso, Alexis Núñez, el productor, este productor cubano que ha hecho muchas cosas maravillosas y Sabadaso me impulsó también de vaya, vaya forma como el que lo ha hecho, ¿no? Y ahorita últimamente Distrito Comedia, la verdad es que ahí Haytovich y Jürgen y Xavier, que son los que están ahí dirigiendo todo, el borrego también en cierta forma ahí también tiene injerencia, están apoyando mucho a muchos comediantes de mi generación y a otros más chavos, ¿no? Entonces ahorita Distrito Comedia, creo que ahorita también Distrito Comedia me ha dado mucho impulso, pero lo que es, lo que fue Guerra de Chistes, Sabadaso fueron de los que. Y bueno, y cuando estuve en Sábado Gigante, pero Sábado Gigante fue más internacional, porque cuando estuve en Sábado Gigante, pues también me, con Don Francisco también me impulsó muchísimo, sí, 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 sí. ¿Y era solamente contando chistes o hacías sketches? Contando chistes. Contando chistes. Sí, en dinámicas de concursos ahí con Don Francisco. Bien, bien, bien.